Claudia Bahamón vi de tolerancia en Masterchef, nada conseguimos llenándonos de odio. La presentadora intercedió en nombre del reality. Los capítulos recientes han dejado fuertes discusiones. Claudia Bahamón vi de tolerancia en Masterchef, nada conseguimos llenándonos de odio. La presentadora tuvo que alzar la voz, desde un punto de vista pacífico, fiel a su estilo. Todo comenzó el fin de semana del 4 y 5 de julio, cuando mostraron la acalorada discusión entre Carla Giraldo y Liz Pereira. Además de esto, a muchos les molestó la actitud de Catalina, y luego vendrían las fuertes acusaciones que hizo Alicia Machado. Y entre tantas peleas, a Claudia Bahamón también le comenzaron a reclamar por ser amiga de Catalina. Por si fuera poco, Alicia Machado también se dirigió a Claudia con un mensaje bastante agresivo para reclamarle por su amistad con la modelo paisa. Así las cosas, la presentadora se cansó de recibir mensajes y de ver el talante de críticas en redes sociales. Por esta razón, decidió compartir una reflexión donde invitó a respetar la diferencia y construir desde la tolerancia. Claudia Bahamón vi de tolerancia en Masterchef, nada conseguimos llenándonos de odio. Hago una pausa para hablar de esos límites, para hablar de respeto y tolerancia. Todo el tiempo exigimos vivir en una sociedad donde el respeto y la tolerancia sean las señas de identidad. Para conseguir construir un mundo donde se acepten las opiniones de los demás con total libertad, donde no se juzgue a nadie por su forma de pensar, de vestir o de ser y donde se escuche sin criticar y para eso es necesario comenzar por nosotros mismos. Nada conseguimos llenándonos de odio a través de mensajes que se hacen virales sin sentido, escribió. Para Nadu es un secreto que esta temporada de Masterchef ha tenido algunos episodios polémicos y roces entre los participantes. Uno de los más mediáticos ha sido el de Carla Giraldo y Liz Pereira, que ahora salpicó a Claudia Bahamón debido a unas actitudes extrañas. Aunque ha sido la presentadora del reality show durante seis años, a los usuarios en redes sociales no les importa el hecho cuando ven que la conductora, pese a no mostrar favoritismos, si parece, tirar la piedra y esconder la mano, como comentaron en una publicación. ¿Por qué los usuarios de Masterchef están criticando a Claudia Bahamón? En el programa hay un grupo llamado 4 Babys y el cual está conformado por Carla Giraldo, Cata Maya, Marbele y Viña Machado. Ya es conocido que Cata es una gran amiga de Claudia Bahamón, pero ambas han establecido que la amistad no incline la balanza. Sin embargo, esto no fue lo que captaron los usuarios de redes sociales el pasado fin de semana, cuando Carla Giraldo resultó ganadora en uno de los retos y se ganó el derecho a seleccionar a su antojo los ingredientes que debían utilizar sus compañeros, incluyendo Liz Pereira. Fue precisamente en ese momento cuando Claudia Bahamón sacó su lado más salvado y comenzó a sugerirle ingredientes algo complicados de manipular y preparar. Incluso llegó a indicarle que les diera arroz salvaje. Si yo soy mala ella es peor, soltó Giraldo durante el reality. Si yo soy mala ella es peor, soltó Giraldo durante el día.